Si te consideras una persona indecisa, las personas indecisas no existen. No existe una persona indecisa como tal al respecto, sino que te puedes encontrar en situaciones en las que te cueste más tomar una decisión o no. Esto es muy diferente de considerarte tú a ti mismo como una persona, entre comillas, indecisa. De hecho, la toma de decisiones es un proceso mental, psicológico, cognitivo, bastante complejo en el que intervienen muchas cuestiones. Que tú te acabes de que una persona puede tener mayor o menor seguridad en sí mismo, confianza en sí mismo, mayor o menor autoestima y que esto le puede dificultar o facilitar la toma de decisiones. Pero no por ello es una persona indecisa, es una persona insegura o una persona con baja autoestima. Eso es importante. El foco no está en la indecisión, sino está en otra raíz. También es posible que haya cuestiones más puramente emocionales. Te puedes encontrar en una circunstancia de tu vida en la que, imagina, personas que salen de una ruptura sentimental, que acaban de perder el trabajo, que llevan mucho tiempo sin encontrar un trabajo, que empiezan a desconfiar de sus propias situaciones, de sus propias posibilidades, y esto merma su capacidad de determinación y les convierte en, digamos, convierte sus procesos de toma de decisiones en más complejos y más difíciles. Pero no por ello son personas que podemos etiquetar como indecisas. Hay también que considerar un factor circunstancial, como puede ser que te estés enfrentando a un problema que requiere un nivel de destreza o cuya exigencia es tan elevada que no estás acostumbrado, acostumbrada a esa situación y por primera vez te estás encontrando ante ello. Posiblemente ahora no tendrás tanta dificultad en tomar decisiones con aquellos problemas con los que ya estás familiarizado, familiarizada. Pero si lo piensas al principio, cuando no tenías experiencia, sí que tenías indecisión. Pero no por ello, quiero decirte que no por ello has de considerarte como una persona indecisa. Incluso considerarte como indeciso o indecisa te puede empeorar bastante tu autoconcepto, tu situación, tu idea acerca de ti mismo o de ti misma, y al final lo que vas a conseguir es iniciar una espiral de negatividad que al final acabas creyendo realmente que no puedes salir de esa situación y que por ello eres una persona indecisa. Piénsalo, seguramente hoy en día no te costaría tanto tomar una decisión acerca de qué regalo escoger como cuando la tenías que tomar cuando eras pequeño o pequeña y ganaste a lo mejor la lotería del pueblo, ¿no? Y te dieron por elegir entre varios regalos y te quedaste ahí sin saber cuál escoger. Bien, hoy en día seguramente esa decisión no sería tan compleja para ti. Por lo tanto, tenlo en cuenta, tenlo en cuenta. Si estás en una situación de indecisión que posiblemente aquello que hoy estás viviendo como una posible indecisión, dentro de un tiempo se tornará como una costumbre, se tornará como algo muy sencillo, muy llevadero, que no te costará mucho. Y sin hablar del factor cansancio, por ejemplo, que es otro elemento que influye en la toma de decisiones. Por cierto, ¿sabías que hay unos momentos del día en los que es mejor no tomar decisiones? Y que, por el contrario, hay momentos y hay partes del día en los que, si tomas decisiones, lo harás con mucha más seguridad y determinación. Te gustaría saber qué momentos son estos. Y lo vas a entender muy fácilmente. ¿Te habrá pasado alguna vez en tu vida estar al final del día y planteándote que tiene que hacer una serie de cosas y tener mucha pereza y decir, bueno, lo haré mañana? Y a la mañana o en otros momentos de tu vida tener que hacer esa misma tarea y de repente hacerla con una velocidad y con una determinación que dices, pues, ¿cómo puede ser tan fácil hacerlo, tan llevadero, si ayer, al final de la tarde, me resultaba tan difícil siquiera planteármelo? Bien, esto se debe a lo que se llama la fatiga cognitiva, es decir, la fatiga mental, el agotamiento mental. El agotamiento mental que proviene sobre todo del acumularse de muchos pensamientos y muchas decisiones que tenemos que tomar a lo largo del día. Si hemos tenido un día de estrés, un día en el que hemos estado pensando en muchas cosas, muy probablemente al final del día tengamos cierta reticencia a tomar ciertas decisiones o incluso teniendo las que tomar no tenemos la lucidez suficiente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se tiene que resetear de alguna manera. Es como cuando limpiamos la caché de nuestro teléfono, de nuestro ordenador o de nuestra tablet y hace que la tablet o el ordenador o el teléfono vaya más rápido. Eso le pasa al cerebro también durmiendo, ¿vale? El dormir y el descansar, tener un sueño reparador, es lo que permite borrar nuestra caché. Y entonces al día siguiente vas a tener esa frescura, esa lucidez que sin embargo sentías no tener por la tarde, ¿vale? No olvides que el cerebro es el órgano del cuerpo humano que más energía consume. Y que al final del día cuando notas que no nota el mismo cerebro que no tiene esa facilidad para procesar la información y tomar una serie de decisiones, ¿qué es lo que hace? Te hace un favor. Saca a colación la carta de la indecisión. ¡Sí, señor! La indecisión como mejor amiga, como aliada, te lleva a la indecisión para que no tome la decisión, para que no te equivoques en un momento en el que tu fatiga cognitiva no te va a permitir elegir la mejor opción. Así que muchas veces la indecisión puede ser tu mejor amiga también. Puede ser un mecanismo que el cerebro pone en marcha para protegerte de decisiones que podrían acarrear consecuencia negativa. Pero esto sucede al final del día. Si esto te sucediera también al principio del día, entonces sí que estaríamos ante un mecanismo de indecisión por la que deberías utilizar una de las estrategias que te he dado. Pero si no, si aún así la cuestión es que te ves que estás tomando decisiones importantes al final del día, aplázala. Duerme tranquilamente, mételas en el cajón del sueño, consúltalo con la almohada, como se suele decir, y trata de tomar esa decisión mañana, a primera hora, ¿vale? Cuando tu mente está más despejada y lo verás todo mucho más claro, más lúcido. ¿Qué te parece? Aquí es increíble, ¿no? Sorprendente el hecho de que la indecisión no solo puede ser un elemento contraproducente para tu día a día, sino que en determinados momentos, sobre todo cuando estamos al final del día y somos presa de la fatiga cognitiva, puede convertirse en un gran aliado que te impide tomar decisiones para tomarla con mayor frescura al día siguiente. Increíble, asombroso, ¿verdad? Bien, si te ha gustado todo esto, no se te olvide darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos familiares, novio, novia, exnovio, amantes, jefes, compañeros de trabajo, vecinos de casa. Suscríbete, suscríbete al canal. Te espero en el próximo vídeo. Para eso, dale a la campanita y que tengas un feliz día y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.